¡Suscríbete al canal! La gente de todas partes está cambiando sus vidas simplemente cambiando su café. Todos ellos han descubierto una nueva marca de café llamada Yavira. Yavira está cambiando vidas una taza a la vez mediante la infusión de un café de delicioso sabor con hierbas saludables que te dan más en tu taza diaria. El café Yavira Energía Más Mente es una función patentada de café y hierbas diseñadas para mantener e incrementar la agilidad mental, la atención y la energía. Este café utiliza tres hierbas que han sido usadas por cientos de años en la medicina ayurvédica en la India y en China. Gotu Kola, Bacopa Monieri y Té Verde Gotu Kola, conocido en China como el elixir milagroso, ha mostrado en diferentes estudios que mejora las funciones del cerebro y la memoria, mientras que Bacopa Monieri tiene extensas investigaciones clínicas publicadas en la mejora de la función cognitiva y la memoria. Estas dos hierbas están expertamente combinadas con los efectos del natural vigor que se encuentra en el té verde para así darte ese mejor empuje que necesitas para que tu cuerpo y mente funcionen. Antes de tomar café Yavira, yo tenía que dormir todas las tardes y él se sentía muy frustrado. Tenía que acostarme por lo menos una hora. Ahora que tomo Yavira, tengo la energía para todo el día y es absolutamente maravilloso. Es extraordinario. Yo tomo Yavira Energy and Mind cuando yo voy al gimnasio a las 5 de la mañana. Me da impulso y no me siento cansado después. Yo comienzo mi día con Yavira Energy and Mind, lo que me despierta completamente, me hace sentir bien, me abre la mente. Con este café comienzo mi día y me da el impulso necesario para seguir. El café Yavira Born and Control hace lo que el nombre dice. Ayuda a tu cuerpo a quemar grasa y controlar tu apetito. Como otros millones de personas, tú probablemente has comenzado los programas de pérdida de peso más de una vez para dejarlos después de algunos días a semana. Es difícil cambiar tus hábitos diarios y empezar a mezclar ingredientes para hacer batidos y tomar píldoras de dieta. Olvídate de todo eso. Ya tú tomas café. ¿Por qué no tomar un café que ayude a perder peso? En las dos primeras semanas he perdido 14 libras. Ya he rebajado 25 libras y yo creo que para mí he encontrado la solución para perder peso por largo tiempo y por largo tiempo poder controlar mi peso. Hace 7 meses yo tuve a mi hija y durante mi embarazo yo aumenté más de 100 libras. En el mes de octubre, solamente tomando Born and Control, yo perdí más de 22 libras. Yavira Born and Control utiliza dos potentes hierbas de Sudamérica y de Asia que ayudan al cuerpo a perder peso. Garcinia Cambogia y hierba mate. Garcinia Cambogia, declarada por Dr. Ross como el cáliz para bajar de peso, es un poderoso ingrediente que ayuda a detener la producción de grasa y reprime el apetito. Hierba mate es una potente hierba que ayuda a acelerar el metabolismo y el poder de tu cuerpo para quemar las grasas. Estas vigorosas hierbas que han enriquecido tu taza diaria de café hacen que el perder peso sea tan simple como tomar café. Durante los 3 años que conozco a mi prometida Julie, su peso ha sido de 185 libras. Y ahora, ella ha rebajado a 155 en un periodo de 7 semanas. Y la gente se fija en este notable cambio. Ese es un proceso orgánico. Me conquistó el burn and control. He sido capaz de perder 20 libras tomándolo y esto me motivó a empezar a entrenar. No sé tú, pero si eres tomador de café, esto no es parte de la lista de las obligaciones del día, pues es algo que ya haces. Ya que gastamos dinero en café, Yavira es simplemente el mejor café. Fabricado en los Estados Unidos, el café Yavira es una mezcla de granos de café de Sudamérica cosechado en propiedad privada y enriquecido con hierbas nutrientes y está empaquetado en sobrecitos de porción individual para que sea conveniente tomarlo en cualquier lugar donde se encuentre. Y otra gran ventaja de Yavira, tiene un gran sabor ya sea frío o caliente. Tiene el balance correcto de dulzura, así como ese sabor a café que he deseado. Cada mañana me levanto y hago mi taza de café. Bueno, ahora a mi viejo café lo he reemplazado con Yavita. Sabe delicioso. Y lo mejor de este café es que no siento hambre en todo el día. Yo he estado tomándolo y he perdido peso. Mi mamá lo ha estado tomando y también ha perdido peso. Mi mejor amiga lo ha estado tomando, ella perdió peso. También lo tomó su hijo y perdió peso. Está probado que con este café se pierde peso. Los productos de Yavira están creando resultados porque cada porción provee una eficaz cantidad de hierbas saludables. No esperes más. Únete a las miles de personas que alrededor del mundo han cambiado su antigua marca y ahora toman el café de Yavira todos los días. Solamente cambia tu café y deja que Yavira cambie tu vida.